A las 15.48 me llegó una carta que andaba dando vuelta y que me pidieron que la leyera. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Municipalidad de Esquel, arquitecto Alejandro Wenger. Señores concejales, por la presente, trabajadores y usuarios del Centro de Actividades de Montaña La Hoya, queremos expresar nuestra preocupación por la falta de argumentos para no abrir la temporada de esquí 2020, teniendo en cuenta que Esquel es una localidad libre de COVID-19, que desde el Ministerio de Turismo y de Deportes de la Nación ya se puso en marcha el protocolo para prestadores turísticos con anexos de centros de esquí, que el resto de las estaciones de esquí del país se encuentran abiertas e incluso hay provincias que habilitaron corredores turísticos entre localidades libres de COVID-19. No entendemos por qué La Hoya permanece cerrada y no hemos tenido respuesta alguna por parte del concesionario, teniendo en cuenta que nuestro centro de esquí, La Hoya, es un pilar fundamental en la matriz productiva turística de Esquel como ciudad que se proclama en contra de la mega minería, que además es patrimonio cultural e histórico en la zona. Consideramos de vital importancia potenciar este recurso turístico como desarrollo regional y fuente de trabajo genuino de manera directa e indirecta para la región. También es importante mencionar que nuestro centro de esquí es un lugar de formación profesional, instructores y pisteros socorristas, y de desarrollo deportivo de gran valor con competidores de nivel nacional, FASA e internacional, FIS. Asimismo, queremos destacar el rol social que cumplen los clubes de montaña de nuestra localidad. Por otro lado, y ante esta situación, también queremos visibilizar la falta de un ente regulador y fiscalizador de la empresa que pueda oficiar como nexo entre esta y la comunidad, llevando transparencia en el cumplimiento de los compromisos contractuales en lo referente al mantenimiento de los medios de elevación y maquinaria existente, pisañeve, moto de nieve, etc. Y las inversiones realizadas hasta la fecha, así como también la proyección de las mismas. En mérito de lo expuesto como primer paso para la búsqueda de una solución eficaz, viable y efectiva, creemos necesario que se declare de interés municipal la situación actual de abandono de nuestro centro de esquí La Hoya. Sin otro particular y esperando una favorable respuesta, saludamos a usted atentamente, trabajadores y usuarios del centro de esquí La Hoya, abajo adherente. Empiezan firmas, continúan, que no las voy a leer, porque son un total de 286 firmas con número de documento, que se lo quiero alcanzar. También le quiero alcanzar otro documento que también me fue llegado, que dice, es que el 4 de octubre de 2019, atención, ingeniero Sixto Bermejo, presidente, Corporación de Fomento Corfo. Nicolás Alejandro Herrera, en mi carácter de apoderado de Don Otto, Sociedad Anónima, concesionaria de la Administración y Desarrollo y Explotación Comercial del Centro de Actividades de Montañas, La Hoya, CAM La Hoya, solicito que como autoridad concedente tenga a bien emitir la certificación correspondiente al cumplimiento total del importe de inversiones comprometidos en nuestra oferta el 22 de marzo de 2019, la cual consta en el folio 664. Desde el momento de la firma del contrato de concesión hasta la fecha, este concesionario concretó diversas obras y acciones tendientes a la puesta en marcha y mejoramiento, actualización y reparación integral del centro de esquí, así como también diversas acciones tendientes a la promoción y difusión del mismo. Todo lo hasta aquí realizado ya ha insumido el importe de pesos 102.477.134, comprometido en nuestra propuesta antes mencionada. Considerando el incremento de precios y la devaluación ocurrida desde el inicio de la concesión. Nos ponemos a disposición a fin de que puedan recorrer y comprobar las obras y mejoras, acciones e implementaciones y tareas realizadas en los términos de la concesión. Sin más, saludo atentamente. Nicolás Herrera. Esta carta fue enviada entonces al señor Sixto Bermejo, presidente de Corfo en ese momento. Ya en ese momento había invertido la totalidad de lo que se había comprometido por los 30 años de concesión con opción a 10 años más de nuestro centro de esquí, La Hoya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!